Buenas noches, hoy es lunes 4 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Y esta semana la ciudad de Nueva York estará experimentando temperaturas bastante heladas que en muchos casos se acercaría al punto de congelación. Una situación que pone en peligro la vida de los migrantes que saturaron la Gran Manzana y que tienen acceso limitado a los refugios y a una cama. Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York y nos tiene detalles de lo que está pasando a esta hora. Muy buenas noches Fabiola, te escuchamos. Una investigación del New York Times reportó inquietantes datos sobre los controladores aéreos de Estados Unidos. El artículo reveló que hay escasez de personal y que algunos controladores aéreos se duermen o se emborrachan en su trabajo. Ahora muchos se preguntan cuán seguro es el sistema de controladores aéreos. Luis Mejí tiene reacciones de expertos y de la Agencia Federal de Aviación.